El proyecto de BarrioLab surge principalmente de la participación de la Biblioteca Municipal Ramón J. Sender en la Mesa Técnica de Coordinación del Plan de Dinamización del Barrio del Perpetuo Socorro de Huesca, donde están representados los diferentes agentes sociales, educativos y culturales del barrio para analizar y proponer mejoras desde todos los ámbitos. Este proyecto se ha hecho en colaboración de las áreas de cultura, servicios sociales y participación del Ayuntamiento de Huesca. Al final se trata de que personas de diferentes ámbitos de un barrio se relacionen, colaboren y creen algo en conjunto. Así que bueno, desde el Ayuntamiento apostamos tal y como está el BarrioLab, pero estamos decididos a que en futuros años el proyecto se amplíe e incluso se mejore, aunque la verdad es que es un proyecto ya con mucho éxito. Esta edición se empezó a gestar ya en el mes de junio con reuniones con la Coordinadora del Barrio, con las asociaciones y se ha ido ideando poco a poco todo el proceso de convocatoria, de comunicación, las fechas, el cronograma, para que los vecinos y las vecinas del barrio, el perpetuo socorro, que es a quien va dirigido este proyecto, pudieran presentar un proyecto y una idea de prototipado. Estos cuatro proyectos son los que se seleccionaron y a partir de allí se saca una convocatoria para que las personas colaboradoras puedan ilusionarse, porque aquí la palabra es ilusionarse y motivarse con una idea. Y bueno, se han celebrado en el Centro Cívico y la verdad es que ha habido una gran participación y los proyectos que se han llevado a cabo y que se han presentado, pues yo creo que va a ser bastante motivante para que otras personas se puedan sumar a construir entre todos y entre todas un barrio mejor. El objetivo general de los laboratorios es mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio a través de diálogos entre los diferentes sectores para construir espacios habitables, participativos e inclusivos. El Comité Seleccionador de Barrio Lab 2023 se reunió para analizar y valorar los siete proyectos presentados en la presente edición que desarrollan propuestas en beneficio de la comunidad. Del total de los proyectos presentados se han seleccionado cuatro, Laboratorio Artes Escénicas, Laboratorio Barrio Fest en su segunda edición, Laboratorio Cocinando la Historia y Laboratorio Tejiendo Mitos y Leyendas. El Gobierno de Aragón financia las mentorías y supervisión de estos proyectos. Para el Gobierno de Aragón participar en Barrio Lab es una experiencia maravillosa porque tenemos nuestro propio laboratorio de gobierno a nivel regional pero nos cuesta mucho explicar las ventajas de los laboratorios ciudadanos a todos los barrios, a todos los ciudadanos. Esta es la tercera edición de Barrio Lab y para nosotros nos va a resultar muy fácil contar el proceso y el éxito de un laboratorio ciudadano a partir de la experiencia de Barrio Lab. Cocinando la Historia es un laboratorio en el que no vamos a cocinar pero bueno, es un laboratorio en el que se pretende que a través de la historia, desde nuestros orígenes, fuéramos capaces de ir descubriendo sabores de la infancia, olores de la infancia, comidas especiales con las que hemos celebrado celebraciones especiales y sobre todo desde la diversidad ver que las celebraciones especiales tienen en común sobre todo el tema de la comida. Luego, pues bueno, hemos ido descubriendo que el tema de la cocina es un tema muy recurrente pues para llegar a temas como la elección en el tipo de consumo que queremos para lo que comemos cada día, si optamos por ir a una gran superficie o no queremos utilizar envases o queremos tener una relación más cercana pues con nuestros proveedores, el panadero, el carnicero, la pescatera, tener esa confianza de que lo que te ofrecen pues es lo que de verdad te llevas a casa para tu familia y es lo que de verdad crees que es bueno y que vale la pena. Luego, pues estábamos ahora pensando un poco hacia dónde queríamos llegar con todo esto, cuál era la excusa y la excusa era pues sobre todo crear espacios para la convivencia, interrelacionarnos mejor con las distintas culturas y las distintas personas del barrio, intentar acercar el barrio a la ciudad y la ciudad al barrio quizá pues a través de lo que salga de estos proyectos de laboratorios. Yo la verdad es que no conocía el concepto de laboratorios y fue a raíz de ver carteles por el barrio que me enteré de la propuesta y entonces bueno pues mi propuesta en un principio se llama Redecora tu barrio y es a raíz de que bueno pues he visto que había muchas paredes, muchos sitios pues en decarencia ya y que necesitaban un poco pues ese lavado de cara. Había otro laboratorio que, vamos otra propuesta que era la de Barrio Fest y la verdad es que nos han unido en uno solo que es Barrio Fest y la verdad es que genial porque en ese sentido bueno pues podemos trabajar en conjunto y plantearlo desde la música, desde el arte y estamos pues preparando y avanzando en el sentido de que estamos pues con ganas de elaborar pues un festival que ojalá tenga continuidad, que no sea así no solamente este año sino que queremos hacer pues algo para el barrio por el barrio y para la ciudad también. Bueno pues está muy interesante porque la verdad es que muchas veces llegas a un sitio así con tus ideas muy marcadas y pensando lo que quieres hacer y pocas veces estamos receptivos a realmente escuchar y estar dispuesto a pues que las cosas evolucionen y en realidad es muy necesario. Mi idea era darle continuidad al Barrio Fest ya que el año pasado pues tuvo un gran éxito el festival que se hizo en el barrio y mi idea era seguir con ese festival y darle continuidad porque al final fue una idea muy chula y no quería que se perdiera ahí. Lo hemos fusionado con la idea de Raquel de hacer una intervención de decorar el barrio y recuperar espacios y lo que vamos a hacer es una especie de festival de arte urbano con conciertos y actividades pues un poco para todos los públicos para que al final la gente del barrio y de la ciudad pues tengan unas fechas para celebrar, para divertirse y para ver el barrio también pues no sé, con otros ojos, llenarlo de color y muchas actividades. Estamos aquí desarrollando un poco todo el organigrama y la planificación y vamos, vamos a necesitar que la gente se entere porque va a estar muy bien, va a estar muy divertido. Al principio puede parecer algo difícil de entender o complicado pero perder el miedo y decir pues si tienes una idea o una buena idea simplemente no tiene por qué ser muy grande, puede ser una idea pequeña o si es una idea grande pues luego aquí la gente te va a aconsejar, te va a dar nuevas ideas y muchas veces a mejorarla porque tú puedes tener una idea y ver que con las aportaciones de los demás esa idea se convierte en algo mucho más chulo. Mi idea era, como decía el título de mi proyecto Mitos y Leyendas, un viaje cultural a través de la palabra y mi idea primigenia era reunir entre todas las personas que vivimos en el barrio, tanto las que han venido de fuera como las que ya están aquí de toda la vida, crear como una memoria colectiva. Entonces al presentarlo han surgido muchísimas ideas, al final ha sido un cerrar el círculo, nos sentamos en el barrio, nos centramos en ello y vamos a buscar historias emblemáticas de este barrio, empezando desde su origen y porque se llama Barrio del Perpetuo Socorro y porque mal conocido como Barrio Corea que es una historia muy diferente a la que nos han transmitido y entonces estamos eso, buscando, haremos un itinerario como un mapa, una especie de mapa del tesoro, pero con lugares emblemáticos, con historias que son reales y que luego a partir de esas historias reales vamos a crear unos mitos y unas leyendas que unas a lo mejor son un poco más imaginadas, un poco más literarias, pero se basa en eso, en incluir lo que es nuestro, dar vida a nuestro barrio, popularizar sus historias, su idiosincrasia, el hecho de reinventarnos, porque es un barrio que tiene muchísima raíz, entonces es potenciar esas raíces. El laboratorio ha sido genial, porque hemos sido, primero hemos partido de que la base de que todos somos iguales, ni una idea es mejor, ni una idea es peor, ni yo como promotora estoy por encima de los demás, ni los demás como colaboro están por debajo, es igual, las ideas valen todas. La colaboración ha sido total, el proyecto ha sido precioso, creo que podemos hacer un conglomerado de las ideas y puede salir genial. La idea comenzó porque yo, al ser trabajadora de servicios sociales, vi una oportunidad en que se pudiera hacer desde aquí, desde los laboratorios, alguna actividad donde pudieran participar personas con las que yo estoy trabajando, tanto disfrutar ellas de aprender a bailar algún tipo de bailes, como enseñarnos ellas los bailes que conocen. Entonces, esa era mi idea. Pero luego, otra persona, en este caso María José, había pensado en poder hacer un grupo de teatro. Entonces, la verdad que fue súper rico, súper rico, todo lo que se habló ahí en el laboratorio, desde las experiencias particulares de cada una. Y a la vez, confluyendo en las dificultades que habían tenido cada una de desarrollarse como personas y poder compartir diferentes actividades con la ciudadanía en general. La idea de proponer un laboratorio de teatro surgió porque después de dos años de Barrio Lab y de que no hubiera habido ninguna de esas propuestas, yo creía que era importante porque el teatro permite aumentar la autoestima propia, perder vergüenzas, perder miedos y crear, no es algo en solitario, a no ser que fuera un monólogo, pues crear algo en comunidad. Y habíamos escogido tres obras clásicas para ver si esa realidad de las obras tenía algo que ver con nuestra realidad presente. Eso unido a un montón de expresión con el baile, que también nos permitió expresar, visibilizar esas realidades de racismo, antigitanismo, discriminación, acoso, que se había vivido. Pero hacerlo de una manera positiva y con humor. Ya nos hemos convocado para una reunión antes de Navidad y así ya dar forma a todo eso. Hemos estado desde el viernes por la tarde a las cinco y media de la tarde hasta el sábado a las ocho y media, casi las nueve de la noche, conversando, diseñando, trabajando. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ver si esos proyectos los sacábamos adelante, todas las personas que se habían inscrito a colaborar. En el Centro Cívico este fin de semana hemos estado casi 45 personas en esos diferentes grupos que os he contado, prototipando esas ideas. Y la experiencia es una experiencia alucinante que invito en sucesivas ediciones a que experimentéis porque es muy intenso, pero a la vez muy gratificante poder estar con gente con la que compartes esa idea e intentar desarrollarla y sacarla adelante. Partiendo de que las bibliotecas tienen que ser un espacio donde se reúna a los ciudadanos y donde se afronte el futuro a través de proyectos que sobre todo sean culturales, durante estas tres ediciones hemos podido ver que este barrio LAB desde luego es un proyecto que no tenemos que dejar morir, sino al contrario, tiene que seguir viviendo porque incluso ha sido denominado por el Ministerio de Cultura como un objetivo, como un proyecto de buenas prácticas, o sea que lo que aquí se ha hecho está siendo ejemplo para otras muchas bibliotecas a nivel nacional. Es maravilloso poder unir a personas que quieren hacer cosas y se unen bajo una idea para desarrollarla. Siendo la biblioteca un espacio de encuentro para el desarrollo de proyectos e iniciativas que se llevan a cabo en los laboratorios ciudadanos por unos equipos de trabajo que son interdisciplinares. Gracias por ver el video.